No llegó porque lo venía presionando despeje, le va a quedar ganando la pelota Armin, busca Armin, golazo, Armin que peló un trallazo desde afuera del área, metió el tercero, a ver si logra conectar, sí señor, le va a quedar, fusilalo, Armin se giró muy bien, el número 7, ojo, pelota que la va a controlar Armin, se la deja a Yehu, Yehu que va a probar el chitácego, que queda Isker, la tiene prolongada Isker, pero apareció el nuevo lado, que se está multiplicando, y ojo, y ojo que ganó la pelota, ganó la pelota Armin, se puede venir el tercero, y lo va a regañar, Armin, Armin, y ahora sí, se destapó Armin en segundo, y la pelota gana, metió, no, es Armin, no, es Mario, a ver la pelota, la intentaba despegar, le va a quedar a Pony, ojo, salió el partido, ¡oh! ¡Bravo! Y el alimento que hizo el tercero cuando estamos en el minuto 88, lo hizo, lo hizo, lo hizo, minuto 38, poquito 10 minutos, y va a ser gol, ¡goooool! ¡Gol de la supe, Lore, lo hizo Armin! ¡Gol de la supe, Lore, lo hizo Armin! Mario que joda corto latino, y ahora sí, se corta para adentro, ¡golazo! ¡Gol de la supe, Lore, lo hizo Armin! Armin que se prepara, ¡y gol! ¡Gol! 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 Lo hizo Armin, estaba en posición correcta, se tuvo mucha fe, siguió la jugada y muy parecida a alguien que hizo. ¡Gol! 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 ¡Esperador, Jorio! ¡Gol! 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 que va a quedar árbitro donde la lluvia de abiertos a dormir a ver si llega si llega que va a rentar ese valor que va a ser gol impresionante dame replay de esta cámara impresionante media tijera me parece que pueda romper la pelota que banda izquierda va a llegar la pelota igual gol así es la pelota pelota que alcanza a cabecear Armino Galón se va arrosando travesaña la pelota que va a caer la pelota que va a caer a Cacima que es el autor del primer gol aparece y gol Armino Galón el número 9 es la pelota que va a caer a Cacima el ritmo de Enzo ahora si se juega con el pase de interior se la va a dejar y va a quedar la pelota gol 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 le arricas el segundo cuarto gol jugador de Enzo que cambió de ritmo jugador el balón con el tropas de interior va a quedar la pelota y gol gol de la Juve Armino gol el gol el ritmo Jatina para el Mene el gol se la perdió la pegó la brasil la tinta va a girar está pues la posición correcta al gol 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 aquí se lo hizo a Corinto marcó su cuarto gol se lo acaba solo se lo acaba el tiro al vuelo el portero la mano ¿qué hace Cacima? Cacima se mandó a la puta que se despojo que tiene la pelota se lo va a dejar gol ¡Vamos! ¡Más, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, ganando! ¡Vamos! 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 ... control del hilo, se va a tirar para adentro, y va a entrar a Alecio, que se le va a besar. ¡Gala! ¡Vamos! Y ahora él lo hizo a reír, con la banda que va y no quiere robar el balón, y ojo que va a llegar. A ver el ojo, a ver si logra que caa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Garruz, qué lindo gol! ¡Golás! 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 ¡Se tiró bien! ¡Ahora sí le dio un pase! ¡Golás! ¡Golás! ¡Gol! ¡Gol el tercero lo hace abrir pase al espacio. Ahora le va a aplicar a ver si logra hacer el gol ¡Gol! Pero aquí le dio el hoy, lo hizo a reír, y lo hizo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!